Hola a todos, soy RaidenReviews, y luego de bastante tiempo, por fin, les traigo un top. Esta vez, a diferencia de la vez anterior que hicimos un top de las 10 peores Marvel Legends de Iron Man, vimos figuras muy feas, hoy vamos a ver un top 10 acerca de las mejores Marvel Legends de Iron Man. Como lo había dicho en mi top anterior, por suerte tenemos más figuras buenas que figuras malas, y eso agradezco mucho. Porque de verdad, a mi me costó seleccionar que figuras eran malas de Iron Man, porque en general, Marvel Legends nos ha dado un muy buen trabajo con el personaje. Y en este top, veremos lo mejor que nos ha dado Marvel Legends. Así que bueno, sin más dilación, me gustaría pedirles que se suscriban al canal, que le den like al video, que lo compartan, y que me sigan en Instagram en raiden-reviews. Y bueno, ya habiendo dicho todo lo anterior, pasemos directamente al número 10. Y en el número 10 nos encontramos con el Iron Man Mark 85, pero la versión que viene con el pack de Thanos. ¿Por qué está en el número 10? Se preguntarán, porque bueno, miren, siéndoles muy sincero, el molde de cuerpo del Mark 85 no me parece muy lindo. Pero lo que salva mucho esta figura, y la hace muy muy buena, es simplemente sus accesorios. Una buena cantidad, muy muy bien hechos, y además con unos esculpidos de Tony Stark que están muy muy bien. Así que en el número 10 tenemos este Iron Man Mark 85 de la versión del pack de Thanos. Ya pasando al número 9, nos encontramos con el Iron Man Stealth Suit. Este traje a mucha gente no le gusta, porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados usualmente con Iron Man, que sea, bueno, rojo con amarillo. Y en este caso tenemos un traje azul completo con las luces rojas, que a mí personalmente me parecen hermosos. Además de que esta figura tiene un pintado brillante que le queda muy muy bien, haciendo que realmente esta figura destaque y que sea muy muy buena. Además, sumándole de que tiene buenos accesorios, y este molde de Iron Man clásico está muy bueno. Y qué decir de esa cabeza de Tony Stark, que es básicamente la misma del 80 años, pero mucho mucho mejor. Ya pasando al número 8, tenemos el Iron Monger. Este no es un Iron Man de por sí, pero bueno, dije, es un Iron Man. Es un hombre en una armadura y es de Marvel, así que sí, sí, es Iron Man. Y esta es una figura bastante buena. Lamentablemente viene con un pack, que el pack viene con Novadia Stain y esa figura es como relleno. Pero esta figura es muy muy buena, buenos detalles, gran tamaño, buena articulación, a pesar de su tamaño. Y en general, le destaco mucho su pintado. Es realmente sobresaliente esta figura y es totalmente recomendada. Así que en el número 8, tenemos el Iron Monger. Ya pasando al número 7, tenemos el Iron Man de la Wave de Controler. A un inicio yo me encontraba bastante distante con este diseño, me parecía bastante raro en el rostro, esos paneles. Pero ya viendo más de cerca la figura, me parece una figura excelente. Una muy buena articulación, buenos detalles y en general buenas proporciones. Y es bastante similar al cómic. A mucha gente no puede que no le guste la armadura, pero algo que no podemos negar es que es bastante fiel y está bastante bien hecha. Se nota que Marvel Legends le pone mucho mucho cariño a Iron Man. Y bueno, ahora, no precisamente hablando de Iron Man, en el número 6, tenemos el War Machine Deluxe. ¿Por qué no elegí el retro? La verdad, siéndole muy sincero, esos colores tan grisazos no me gustan, sino que me gustan estos. Además de que tiene más accesorios y tiene esa cara de James Rhodes que está excelente. War Machine es un personaje muy infravalorado, muy interesante y esta figura le hace justicia totalmente. Llenándolo de misiles, de balas, de muchos efectos que nos permiten hacer muchas, muchas, muchas poses y muchas fotos. Que realmente esos accesorios le dan mucho jugo a la figura. Así que bueno, en el número 6 tenemos el War Machine Deluxe, que realmente es una figura sobresaliente. Y bueno, ya pasando al número 5, en los 5 primeros lugares, ya en la mitad del top, tenemos una figura bastante reciente. Que es el Iron Man Mark I. El Iron Man Mark I es una figura que ya había salido años atrás por parte de Toy Biz. Y luego Hasbro nos trae esta versión que Hasbro, realmente me sacó el sombrero con el trabajo que hizo acá. Una figura increíble, buenos detalles, pinless, muy bonita. Es muy linda la figura, no sé cómo vas a describirla. No sé cómo pudieron haberla hecho mejor, sinceramente. El pintado quizás se sienta un poco muy plástico, pero bueno, es algo que estamos acostumbrados a la Marvel Legends. Pero sí, es lo único que podría criticarle a esta figura. Pero de ahí en más, me parece excelente. Y bueno, ya en el número 4, tenemos el Iron Man I A. Una figura que si me preguntan, yo la considero la forma definitiva de tener un Iron Man clásico a buen precio. La cabeza de inteligencia artificial está bastante demás, pero los colores con ese símbolo azul está muy muy lindo. Realmente es una figura que recomiendo totalmente si querrán comprar un Iron Man a buen precio. Porque por lo menos, en mi país, se consigue a un precio bastante bastante accesible. Y está bastante bueno. Y bueno, ya pasando a los 3 primeros lugares, tenemos el Iron Man modular. Unas figuras, ambas, voy a incluir ambas. Pero si es que me hacen elegir, yo elegiría el primero más que nada por los colores. Pero prefiero los accesorios del segundo. Pero más que eso, me parecen figuras, las dos, muy buenas. Así que si es cualquiera que compren, las dos son muy buenas. Pero yo me decanto más por el pintado de eso. Pero fuera de eso, son figuras muy lindas. Grandes detalles. Buen pintado, en especial el primero. Molde nuevo. Y en general, una figura muy, muy linda. Totalmente recomendable los dos. Cualquiera que los compren, cualquiera que compren, van a quedar muy satisfechos con ambos. Y bueno, ya entrando a los dos primeros lugares. Tenemos en el número 2, el Iron Man de los 80 años de Marvel. Y esta es una figura que realmente fue el punto que llevó a Marvel Legends a ser mejores Iron Man. Eso debemos decirlo. Porque este Iron Man es realmente sobresaliente. Un pintado muy lindo. Una cabeza intercambiable de Tony Stark. Que está muy, muy bien hecha. Súmalo además de que trae accesorios bastante buenos. Y el pintado brilloso que tiene en el traje. A mí me parece fantástico. Así que en el número 2 tenemos el Iron Man de los 80 años. Pero, ¿qué puede ser mejor que este Iron Man? Bueno, una figura también reciente. El Iron Man de Extremis. En el número 1, el que para mí, personalmente, Raiden Reviews, me parece la mejor figura de Iron Man. Este Iron Man es Extremis. Una figura preciosa. Con grandes detalles. Buena articulación. Y realmente, si lo sabes posar bien, te puede llegar a lograr las poses clásicas que vemos en Extremis. Es una de las armaduras más lindas que tiene Iron Man. Pero si me preguntan a mí, para mí Raiden Reviews es la mejor armadura que tiene Iron Man. Es la más linda. Y Marvel Legends, realmente, me saco el sombrero con lo que hicieron acá. Muy buen trabajo. Gran pintado. Grandes detalles. Un poco corto en el accesorio, debo decir. Pero, aún así, me parece una figura linda. Con tirada normal. Y exactamente sacado del cómic. Así que en el número 1, el Iron Man Extremis. Y bueno, ese ha sido mi top. Como ya les digo, es 100% personal. Y afortunadamente, como lo habíamos comentado en mi video anterior de las peores figuras de Iron Man de Marvel Legends. Iron Man es un personaje que se nota que a Marvel Legends le gusta. A Hasbro le gusta. ¿Por qué? Porque le ponen mucho empeño a sus figuras. Tenemos muchas más figuras buenas que malas. Y en este top se nota. Dejé muchas figuras fuera. Que incluso figuras que no son malas, sino que son mediocres. Más o menos. Pero aún así, están muy buenas. Pero, como ya les digo, estos 10 son, para mí, los mejores. Así que bueno, ese ha sido el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y síganme en Instagram en raiden-reviews. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós.